Padres de Reddit, ¿cuál fue su momento de no se lo digas a mamá? Cuando tenía 12 años, entré en la oficina de mi padre y lo encontré contando dinero. Me dijo, no se lo digas a mamá y averiguaras para qué sirve. Así que no digo nada. Dos días después, me despierta temprano para hacer recardos con él. Volvimos con un coche nuevo, usado, pero nuevo para nosotros. También dijo que si no le digo cuánto gastó en él, me dejará conducirlo. Eran solo un par de cientos de dólares, pero estábamos quebrados y se habría enojado. Mi madre intentó tanto averiguarlo, pero yo guardé el secreto. Así que cada vez que estábamos en un espacio abierto como un lote vacío, me dejaba conducirlo. Me sentía como la chica más guay de la escuela media que sabía conducir un coche. De nuevo, no se lo digas a mamá, dice. Erro nuestro secreto y conservaré esos recuerdos para siempre. Cuando obtuve mi permiso a los 16 años, estaba tan emocionada de conducirlo de verdad. Le pregunto a mi madre si puedo llevarlo cuanto tiene que salir. Pero me dice que no, ya que no tengo experiencia. Bueno, no puedo discutir porque no quiero meter a papá en problemas. Esto sigue así por unas semanas. Yo sigo preguntando, ella sigue diciéndome que no. Esto finalmente sucedió un día mientras papá estaba en casa y lo escuchó. Entra en la habitación, mide un saludo y le dice a mi madre. De todas formas, nuestra hija conduce mejor que tú. Mide las llaves y le cuenta todo a mamá. Yo estaba tan entusiasmada y animada que puedo conducir. ¿Puedo conducir? ¿Papá dice conducir? No, sí puedes guardar un secreto durante tanto tiempo. También puedes quedarte con el coche. Viente años después, sigue siendo un de mis recuerdos favoritos. Edit. Para responder algunas preguntas. Erro un geotracker del 95. Mamá no estaba enojada. Estaba sorprendida. Eso es todo. No se lo ocultamos por la reacción que esperaba. Supongo que era más divertido tener un secreto entre nosotros. Mi padre es absolutamente un tipo increíble. Soy muy afortunada de haberlo tenido y de seguir teniéndolo. Los mayores regalos que me dio no fueron materiales. Fue su tiempo y su atención. Tengo tantos recuerdos increíbles con él haciendo cosas normales. Tiene el mejor sentido del humor y es un humano genuinamente bueno. Me esfuerzo por ser como él como persona. Mi padre y yo, de 5 años, íbamos de camino a casa de una exposición de coches cuando nos seguía la policía. Mi padre luchó por ponerse el cinturón de seguridad rápidamente con la esperanza de que no le pusieran una multa. Desafortunadamente nos detuvieron. Esta podría haber sido la primera vez que vi a un policía tan de cerca y mucho menos hablar con uno. Bueno, dos policías a cada lado del coche. Uno de ellos se inclinó y le preguntó a mi padre por qué se movía en el asiento. Ese imbécil de papá le dijo a los policías que yo le hacía cosquillas. El policía me miró directamente a los ojos y me preguntó si era verdad. Estaba demasiado asustado para decir algo y simplemente sentí con la cabeza. El oficial sonrió y dijo, no vuelvas a hacer eso mientras tu padre conduce, ¿vale? Se fueron sin más palabras. Mi padre me dio el sermón de, no se lo digas a mamá. Salir con papá en la exposición de coches. Mentir a la policía por él. No decirle a mamá. ¡Qué vida tan divertida! No un padre, sino un hijo. Olvidamos mi pasaporte durante las vacaciones y ya, estábamos en la estación fronteriza cuando nos dimos cuenta. Mi padre dijo entonces que no volveríamos, pero que se le ocurriera algo. Resulta que me pasó de contrabando con éxito a través de tres cruces de fronteras y mi pasaporte. Antes de llegar a casa, me dijo que no le dijera nada a mi madre sobre esto. ¿Cómo demonios le he conseguido? ¿Te metió en una maleta? No, pasamos por las fronteras europeas antes de Schengen. Tenía un carnet de identidad normal y un carnet de conducir. Ambos le pertenecían. Mostró a los oficiales de fronteras su tarjeta de identificación encima de su licencia de conducir y la puse de tal manera que el oficial de fronteras viera que les entregaba dos documentos, que se veían muy similares. Una tarjeta de identificación para él, una para mí. Solo un oficial de fronteras se molestó en mirar el carnet de identidad y el permiso de conducir, pero parece que solo buscó la fecha de caducidad y se los devolvió directamente a mi padre. Si no estuvieran atrapado, probablemente habría terminado mal. Una noche, cuando tenía unos 8 años, después de que me acosté, mi padre estaba jugando un juego de Nintendo, Legend of Zelda Creo. Ambos lo habíamos estado jugando, pero estábamos atascados. Finalmente encontró un pasadizo secreto. Detuvo el juego y subió a despertarme. Me dijo que había descubierto dónde estábamos atascados. Me caló que sea abajo en una manta. Estoy seguro de que mi madre lo sabía. Y que tenía que quedarme despierto después de medianoche en una noche de escuela, escondido bajo una manta para ver dónde iba el pasaje escondido. Fue un pequeño y tonto incidente, pero muy memorable. Una noche estaba disfrutando de un poco de helada después de que mi hija de 4 años se fue a la cama. Bajó las escaleras y me atrapó. Así que le ofrecí un poco. Pero como se suponía que estaba en la cama, le dije. No se lo digo a su mamá. Me aseguró que no le haría. A mi esposa no le habría importado de todos modos, pero era un pequeño y divertido juego para jugar. Después de que se fue a la cama, yo estaba abajo en el sofá. Se coló en el dormitorio principal donde mamá estaba descansando. Le dijo a mamá que le había dejado tomar un helado. Y que tenía miedo de los bichos de azúcar. Así que podría por favor lavarse los dientes de nuevo. Mi esposa se rió de mí el día siguiente. Esta hijita me deletó para lavarse los dientes. Algo que no le gusta hacer de todos modos. Mi hija tiene dos años. De vez en cuando le doy chocolates y le digo. No se lo digas a mamá. Inmediatamente corre a su mamá y orgullosamente los muestra cada vez. Cada vez. Papá y yo solíamos alquilar una película cada semana para cuando mamá cenaba con sus amigas. Normalmente cosas como Star Trek o películas de acción. Un día tenía unos 11 años, llegó a casa con Blade. Después de 10 minutos de la película, se volvió así a mí y me dijo. No le digas a tu madre sobre esto. Digamos que olvidé alquilar una película esta semana. Por supuesto que estuve de acuerdo. Adelante 7 años, durante la cena familiar, papá dijo que vimos Blade cuando tenía unos 11 años. El tonto de papá pensó que había algún tipo de estatuto de limitaciones en esto. Yo estaba en la escuela secundaria. Mi padre poco a poco compró computadores y monitores para nosotros, cuatro niños y el mismo. Y los cinco jugábamos juntos a World of Warcraft durante muchos días. Y siempre salíamos una hora antes de que mamá llegara a casa. Nos apresurábamos a hacer todas las tareas en esa hora. Ahí es cuando teníamos el trabajo en equipo en su mejor momento. Ella nunca supo que todos jugábamos, porque pensaba que era el juego del diablo. Papá. Encontrar otros cuatro jugadores para el World of Warcraft es tan difícil. Tiene que haber una mejor manera. Mira alrededor y ve a sus cuatro hijos. Papá. Hum. Siempre he trabajado en restaurantes y llego a casa tarde en la noche. Los viernes me doy un gusto con la comida chatarra. Papas fritas con queso cubiertas con carne guirro. Nachas de carne con guacamole. Siempre un grande. Siempre con una gran botella de cerveza que venden por ser parado. Cuando mis hijas eran pequeñas, se escabuían por la noche. Y camiamos comida mala. Y veíamos películas divertidas muy malas con todas las palabras. No exactamente porque nos pillaron en el acto. Pero aquí está la historia. Cuando tenía 10 años, tuve un accidente de coche con mi padre y mi hermano pequeño. Mi padre terminó con dos pies destrozados y estaba en una silla de ruedas después de salir del hospital. Mi padre hizo cosas estereotipadas de padre en la casa antes de que esto ocurriera. Y estar atrapado en una silla de ruedas fue difícil para él. Un día mientras mi madre estaba fuera, solo estábamos nosotros dos en la casa. De repente mi padre me llama para que vaya por la cortadora de césped y la destrozadora. Mi papá había decidido cortar el césped mientras estaba en su silla de ruedas. Así que yo, con 10 años, hago lo que me dice y agarro lo que hay que agarrar y además todo lo que me dice. Mueve lo que hay que mover al jardín, pero hay un problema. Papá no puede entrar al jardín en su silla de ruedas. La entrada es demasiado estrecha. Así que mi padre, siendo el hombre imprudente y travieso que es, se le ocurre un plan. Se va a levantar usando la pared del jardín, voy a cerrar la silla de ruedas y la voy a pasar. Y luego la voy a volver a abrir para que se pueda sentar. Bien, el plan está listo. El pequeño yo de 10 años está listo para ir. Papá se levanta y lo conseguimos en un solo intento. Después de eso, cortar el césped juntos fue bastante simple. Pero a estas alturas ya habíamos atraído la atención de los vecinos. Mi vecina del otro lado de la carretera estaba frenética cuando vi lo que estábamos haciendo. Los maridos de otros hogares bromeaban con que mi padre los hacía quedar mal. Entonces, la fiesta se acabó. Mamá estaba en casa. No me metí en problemas exactamente. Pero mamá nunca nos dejó salir. ¿Cuál fue tu momento de no se lo digas a mamá? Deje un comentario y suscríbete al canal. ¿Cuál fue su momento de no le... ¿Qué yo le hacía a sus guías? Estaba demasiado asustado por... Estaba demasiado asust... Estaba demasiado asust... Estaba demasiado asust... Estaba demasiado asustado por... Estaba demasiado asustado por... Gracias.